¿Para qué me enamorabas sin medida? ¿Para qué me ilusionaba que eras mío? Si de pronto me darías este cruel adiós Y a mi alma sin piedad lastimarías Hoy te marchas y me dejas triste y sola Con mis sueños e ilusiones derrumbadas Se acabaron las promesas de aquel grave amor Que tenía y que creía que me amabas Y por más que lo intenté por retenerte Poco a poco mire cómo te alejabas Y mis lágrimas rodaban llenas de dolor Comprendí que ya mi amor no te importaba Y me duele y me llene hoy tu corazón Te he llorado tanto, tanto como niña Para qué le diste salas a mi pobre corazón Si tenías planeado no volar conmigo Si hubiera secado como estaba Tocándote lo más nuevo en la música de sax Y era DJ ¿Para qué me enamorabas sin medida? ¿Para qué me ilusionaba que eras mío? Si de pronto me darías este cruel adiós Y a mi alma sin piedad lastimarías Hoy te marchas y me dejas triste y sola Con mis sueños e ilusiones derrumbadas Se acabaron las promesas de aquel grande amor Que tenía y que creía que me amabas Y por más que lo intenté por retenerte Poco a poco mire cómo te alejabas Y mis lágrimas rodaban llenas de dolor Comprendí que ya mi amor no te importaba Y me duele y me llene hoy tu pelación Te he llorado tanto, tanto como niña ¿Para qué le diste salas a mi pobre corazón? Si tenías planeado no volar conmigo ¿Para qué le diste salas a mi pobre corazón? Si tenías planeado no volar conmigo Te irá, te iré Te iré, te iré Te iré, te iré, te iré Gracias.